...a la flora y a la fauna que está a su paso. Sería prudente pensarlo y hacer un proyecto integral, un programa integral. Es necesario conjuntamente gobierno, gobierno del Estado con las instancias federales y todos los municipios y la población, un programa integral para favorecer y para cuidar nuestro medio ambiente, para cuidar la vida.